Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Vez, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero mirarme en tus ojos, tenerte muy cerca Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero mirarme en tus ojos, tenerte muy cerca Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, yo ya estaré lejos Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Que tengo miedo a perderte, perderte después 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 Que tengo miedo a perderte, perderte después